Hola, ¿qué tal amigos? Aquí seguimos en estos días, para mí este es el día número dos, encerrados en la casa, trabajando desde casa con los niños, maestros, mejor dicho, nos cambió la vida, todos lo hablábamos un poquito ayer, y estamos buscando la forma de reinventarnos día a día y ver cómo afrontamos el momento, ¿no? Yo les prometí que iba a seguir buscando información y a seguir compartiendo con todos tips de cómo podemos superar estos días, preparándonos, informándonos y educándonos. Y hoy tengo conmigo una persona muy especial, una querida amiga periodista, que es autora y creadora de la plataforma MomShoot, que ofrece información a mamás con ansiedad, porque precisamente ansiedad fue lo que yo empecé a sentir cuando dije, y ahora me toca, encerrada en mi casa, por los próximos 30 días con los niños, auxilio, ¿qué hacemos? Y llamé a Paola y le dije, Paola, regálame una entrevista, vamos a hablar con mamás como yo, con mamás tal vez como ustedes que me están viendo, sobre este momento, y por eso la quiero presentar aquí. Ella es mi amiga, Paola Azul. ¿Qué tal, Pao? Hola, María Alejandra, pues muchas gracias por tenerme aquí contigo, y claro, yo dispuesta a ayudar, encantadísima. Pao, una cosita, hablábamos ayer un poco tú y yo en una llamada telefónica de que este momento a todas las mamás nos está cambiando la vida, pero que sobre todo a las mamás que estamos acostumbradas a estar afuera, trabajando, este momento representa un reto diferente, un reto muy importante. Ya nuestras vidas eran locas, recoge niños, vaya al trabajo, vuelva, pero ahora se nos presenta una dinámica muy diferente que nos genera muchísimo susto y muchísima ansiedad, por lo menos a mí, y a muchas, a lo mejor, de nuestras amigas que nos están viendo. ¿Qué podemos hacer para afrontar los días? Pues yo siento que esto es una muy buena oportunidad, precisamente para que nosotras como mamás nos tomemos, como reflexionemos en cuáles son nuestras prioridades, y en que precisamente vivimos todo el tiempo corriendo, y esto puede ser un stop, como que puede ser una oportunidad para, ok, vamos a ver cómo podemos manejar este tipo de situaciones y aprender de ellas, y sé que es un momento difícil, pero se pueden hacer cosas para que las mamás no se sientan tan overwhelmed, como que todo está encima y que no pueden hacerlo. Sí se puede, obviamente es distinto para todo el mundo, pero yo creo que si nos apoyamos entre nosotras y nos damos consejos y seguimos compartiendo información, todo esto va a ser más llevadero, las mamás nos tenemos que ayudar las unas a las otras, porque no hay otra manera. Entonces, esto puede ser una buena oportunidad. ¿Qué técnicas podemos compartir? Fíjate que ayer yo de lo más orgullosa mostraba mi oficina, y que detrás de la oficina tengo a las niñas que están estudiando acá, y Pau fue la primera que me llamó y me dijo, error, error, no hagas eso, no las pongas en el mismo sitio, te van a interrumpir, no te van a dejar trabajar. ¿Qué otros consejos podemos compartir con las mamás? Digamos que nos cambió la vida ayer, ahora estamos todas en la casa, tenemos que cumplir con las tareas que son un montón, tenemos que trabajar ahora y sacar un tiempo para trabajar mientras manejamos toda la casa. ¿Qué tips concretos podemos compartir con las mamás que nos están viendo? Vamos a hacer una cosa como llevar el día. El primer consejo que les daría es llevar, o sea, tomarse un día a la vez, porque nosotras no sabemos ni cuánto tiempo va a durar esto, o sea, un día nos dicen son dos semanas, otro día nos dicen no, esto va a ser meses, no tenemos ni idea. Entonces, dejemos de pensar en qué va a pasar, porque no lo sabemos, no lo podemos controlar. Un día a la vez. Yo en internet he visto una cantidad de horarios, y comparten aquí, el color aquí, no sé qué. No seamos tan rígidas. Utilicemos esas herramientas, sí, pero no pensemos que el día va a ser perfecto siempre. A lo mejor va a haber días en que sí vamos a poder seguir el horario, y que los 20 minutos para tomarse un snack, y que luego el ejercicio, y que luego hagamos lo mejor que podamos, porque si no, no nos vamos a enloquecer. Entonces, no esperemos la perfección del día, ni que va a ser un día muy corriente, o como lo tienen ellos en el colegio, o como lo tenemos nosotros, ya sea trabajando desde la casa, o trabajando en las oficinas. No va a ser así. Entonces, tratar de no ser tan psicorrígidas en cuanto a que, pues si un día no sale bien, pues no sale bien. No sale. Y seguir adelante. No la hagan, que no la hagan, ¿qué vamos a hacer? A lo mejor no es una señal doble. Y lo que te decía ayer, es importante que los niños, o pues en mi caso, yo trabajo desde la casa desde hace 10 años, entonces, cuando los tengo en casa, es importante para mí tener un espacio mío. Y si tenerlos a ellos, o sea, cuando ellos me ven aquí encima, pues obviamente me van a estar preguntando, mami, tal cosa, mami, un snack, mami. Pero si yo los tengo un poco separados de mí, van a tener un poco más de independencia. Entonces, lo que yo les dije a ellos, por ejemplo, en esta época fue, hagan de cuenta que yo soy la principal. Yo no soy el teacher, soy la principal. Entonces, obviamente, yo manejo la dirección de la casa. No estoy encargada de hacer sus tareas, de revisarlas, ok. Pero en ese momento, tratar de que ellos tengan su independencia y que estén algo cerca para que, obviamente, si necesitan alguna dirección o algo, pues yo puedo acudir rápido. Que solucionen solo. Tratar de que solucionen. Tratar de que ellos mismos, y es que ellos también se tienen, o sea, tienen que adaptarse un poco a esta nueva situación. Entonces, no es, o sea, dejarlos a ellos que se adapten, también nos va a ayudar a todos como familia a enfrentar este nuevo reto. Claro. Porque ellos también tienen que aprender. Claro, fíjate que otro tema que hablamos nosotros ayer también, que creo que es importante compartir con todas las mamás, en especial las que están empezando a hacer el homeschooling, que ahora están aquí con los niños, que a lo mejor hay algunos condados donde el maestro está conectado online, hay otros condados como el mío, donde nos mandaron, fue pacas y pacas de tareas que hay que completar, es una cosa absurda, pero que tenemos estos paquetes encima. Este, hablábamos de que vimos ayer a muchas mamás sentadas en el computador con los niñitos haciendo las tareas. Ahí, haciendo prácticamente las tareas con él. Y tú me dices también una recomendación muy importante, y me dijiste, claro, esto le está pasando a las mamás que vienen de la calle, a las que vienen de trabajar, que no han dominado todavía lo que es el stay at home mom. Claro, porque es importante que no, o sea, sí, tener una dirección, y si ellos tienen una pregunta, perfecto, que le digan a uno, ¿cómo va a hacer esto, mami? Tal cosa, listo. Pero sentarse a hacer con ellos las tareas, nos va a tomar muchísimo tiempo. Entonces, tratar de que ellos intenten de hacerlo solos, a lo mejor en los primeros días están con ellos un poco más, y luego ya cuando el tiempo va siguiendo, que ellos sean un poco más independientes. A lo mejor al principio va a ser difícil, pero ya con el paso de los días, que ellos se acostumbren a que es su tiempo, y en ese momento mamá también tiene que estar trabajando, o mamá tiene que estar haciendo otra cosa. Entonces, cada uno tiene sus tareas y sus asignaciones. Lo mismo con el horario de la mamá, es importante que, obviamente, ahora hay que cocinar, ya no hay tiempo para, o sea, todo ha cambiado. Ahora es todo encerrado. Entonces, es importante para mí, por ejemplo, en mis días en que yo estoy en casa, si yo trabajo, yo trabajo hasta tal hora, y en esas horas yo no trabajo en casa. O sea, yo no hago laundry, yo no cocino, yo estoy enfocada en mis tareas, porque necesito tiempo para ser productiva, porque es lo que me está pidiendo también mi trabajo, lo que me exige. Entonces, si yo me pongo a hacer el laundry, si yo me pongo a cocinar, si yo me pongo a hacer otra cosa, pues, obviamente, no voy a poder hacer nada. Entonces, las horas que son enfocadas en el trabajo, son enfocadas en tu trabajo. Las horas que son enfocadas en el hogar, enfocadas en el hogar. Pero, tratar de separar eso un poco, porque si no te enloqueces. Ok. Hay algo, una técnica que yo quiero enseñarles a todas las mamás hoy. Por favor. Es algo que yo he hecho desde hace, desde hace un tiempo para controlar la ansiedad, y a lo mejor les puedo ayudar. Y es que, traten de que su día comience antes de que el día comience para los niños. Entonces, si ellos se levantan, no sé, a las siete de la mañana, tú levántate a las seis o inclusive antes. Tómate un tiempo, no más de veinte minutos. Y en esos veinte minutos, puedes hacer tres cosas. Las tres actividades que yo recomiendo, la siguiente, la primera es, es, es rezar una oración, la que prefieras. Ok. En esos momentos, yo siento que es algo que, le puede ayudar a mucha gente a, a sentirse como guiada, y a sentirse, eh, conectada, conectada con, con eso que nosotros creemos. Lo que sea que la persona crea. Ok. Eh, una segunda actividad que recomiendo es meditar. Uno no tiene que ser experto en meditación en internet. Hay millones de, o sea, tú te metes a YouTube, y hay millones de, de, de guías y de cosas. Eh, necesitas cinco minutos, diez minutos, pones una música, eh, que te relaje, cierras tus ojos, piensas, eh, te concentras en la música, te concentras en, en las cosas que aprecias en este momento de tu vida que estamos, eh, este momento que estamos viviendo es difícil, pero hay también cosas muy positivas. Hay que estar pensando en que estamos vivos, en que, en que estamos todos unidos, en que, bueno, en las cosas positivas. Eh, y eso es bueno hacerlo en la meditación, y tratar de un poco de, desconectarse de, de todo el caos, ¿no? Claro. Y, otra recomendación que hago yo es escribir en, lo que llamamos acá, un journal. Ajá. Todos los días, en la mañana y en la noche, eh, lo que podemos hacer es escribir cómo quieres que el día se desarrolle, cosas que tú valores de tu vida en este momento, cinco cosas, eh, puedes escribir, eh, una descripción de cómo quieres que sea tu día, o cómo quieres sentirte en el día, y, 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 y como, lo que, lo que quieras obtener, o sea, cuáles son tus objetivos. Y en la noche lo mismo, haces lo mismo, te tomas cinco minutos, haces una oración para obtener serenidad, haces una meditación corta, y luego vuelves y escribes, ¿qué, qué fue lo bonito de este día, lo mejor de este día? Ok. Lo que puede mejorar mañana. Y no necesitas hacer, o sea, un horario extenso. Son 10 a 20 minutos en que tú divides estas tres actividades, y eso te va a ayudar a estar como conectada y centrada en tu día. Vale. Otra recomendación, hay mucha información allá afuera, mucho cuidado con eso. Estamos pegadas al teléfono, recibiendo y recibiendo información. Yo lo que le diría a las personas, y a las mamás en especial, elijan dos, dos sitios donde ustedes confíen en obtener información. No más de dos, dos o tres. Y también estar pendientes de los sitios, que son los sitios oficiales del gobierno donde están ofreciendo información. Porque hay mucha información falsa, hay mucho pánico, la gente empieza a compartir cosas. Y sí, es bueno compartir, pero al mismo tiempo te llenas tanto de información, y como estás en tu casa, y no estás acostumbrada a estar allí. Estamos llenando la cabeza. Y ya por último, yo lo que recomiendo es cuidado con los excesos. Entonces, y nosotros las mamás, nos reímos mucho con el tema, vamos a tomar vino y estas cosas. Yo sé, entiendo que el momento es estresante. Pero yo siento que, y trabajar en la casa, entonces uno está estresado, va y abre la nevera, y te comes una cosecita, entonces estás como creando excesos. Eso no es bueno. Entonces, en las noches, por ejemplo, listo, te tomas un vino, te tomas un par de vinos, pero si te pasas de la raya, al otro día, paga las consecuencias. Al otro día, te tienes que levantar igual, hacer tus cosas. Hay que aprovechar también los momentos en que ellos están, de pronto, tensionados, y a salir todos, a montar en bicicleta alrededor de la cuadra, o a caminar, hacer algo de ejercicio. Ahorita hay mucha gente compartiendo ejercicios online, la mamá también se puede sentar unos 20 minutos, hacer sus ejercicios, sus pesas, una zumba class por internet. Todas esas cosas están disponibles. Acuérdense mamás que se tienen que cuidar, si ustedes no están bien, la cosa se derrumba. Entonces, hay que mantener la calma. Yo he sido una mamá que ha sufrido de ansiedad por muchos años, y esto me ha costado mucho tiempo en entender lo que tengo que hacer para poder mantener la calma. Entonces, si siguen esas recomendaciones, a lo mejor les puede ayudar. Buenísimo, Pau. Entonces, recapitulando lo que nos recomendaron, mi gente. Número uno, ser flexibles con nuestros horarios. Acuérdense que los días no van a ser perfectos, así que no seamos tan rígidas. Vamos a abrirnos a que puede salir todo bien hoy, o puede salir más o menos. Tener poco y separar un poco nuestros espacios del espacio de los niños, darles a los niños independencia para que ellos puedan hacer sus cosas. Enfocarnos en el día, si estamos trabajando, trabajando. Si ahora estamos en tareas de la casa, tareas de la casa. Seguir las técnicas que nos dieron de orar, meditar, y hacer el journal, muy recomendado. Yo también lo sigo, creo que es una gran, gran técnica. Y cuidarnos mucho, tratar de hacer un poco de ejercicio, y lo que podamos conseguir para sentirnos mejor. Como dijimos al principio, todas estamos en esta batalla, y a todas vamos a estar en este proceso aprendiendo juntas. Yo te agradezco un montón, Pau, por todos estos consejos, y seguro que te volveré a invitar aquí para que hablemos con todas nosotras, porque estoy segura que tienes mucha más información que darnos. A todas ustedes, amigas, gracias por acompañarnos. Te permito, Pau, que deje un saludo final y nos despedimos. Bueno, pues muchas gracias, María Alejandra, por tu invitación, y a todas, pues las invito a que me sigan por la plataforma Monctious en Facebook o en Instagram, y ahí estaré compartiendo más información y consejos todos estos días, lo que necesiten. Ahí voy a estar. Buenísimo, mi gente, un abrazo. Seguimos en este encierro por el coronavirus, y yo seguiré buscando información que nos sirva a todos. Los veo mañana. Buenísimo.